La Liga Nacional yo creo que fue muy superior durante los 40 minutos para ganaråtamenteidferencias De todas maneras Mas allá defa del resultado ya la multada brecha que se hizo en el segundo tiempo me parece que había quedado todo bastante igualado al termino de la primera etapa no habían podido marcar demasiada diferencia en el marcador y creo que en el comienzo del segundo tiempo fue a donde apretaron el ce îlado Si no no sentíamos que al final del primer tiempo habíamos ahorrado 2 o 3 jugadas claras que nos podría muy irnos con otra diferencia y bueno, nos fuimos con el resultado ajustado contra un equipo que, bueno, que también juega, que intenta, que intenta jugar muy bien y cuando lo hace tiene buenas intenciones, por eso fue el primer tiempo así, pero el segundo tiempo acertamos esas situaciones que teníamos que tener y los sacamos adelante en el marcador. ¿Cuatro goles para vos? ¿Demasiado? Sí, me tocó convertir mucho estos últimos partidos, la verdad que es muy lindo convertir siempre, a mí me gusta hacer goles, no lo venía haciendo el año pasado, pero bueno, más de mí, el equipo hizo un gran esfuerzo, colectivamente jugamos muy bien y es todo gracias a mi compañero. ¿Pesa un poquito la responsabilidad de ser goleador ahora? No, no, no pesa porque nunca la tuve, ahora tampoco me siento goleador, pero nada, lo que digo, esto es un deporte colectivo en el cual tenemos que estar todos bien y creo que hoy demostramos que estuvimos muy bien. ¿A quién le dedicás la actuación de hoy y la victoria? Primero que nada, le quiero dar gracias a mi familia, que siempre me hace el aguante en todo, a mi padre, que es de lo principal que es mi banca, y después se lo quiero dedicar a todos mis compañeros que la verdad hicieron un gran esfuerzo, a toda la gente que nos acompaña, que se notó al final y a todos los chicos que siempre están con el tenido. Felicitaciones y lo mejor programa que viene. Gracias a vos, Mauri. Gracias. 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 Gracias.